la propiedad digital y la casa del primer NFT. ¿De qué crees tú que se entrate esto? Pues resulta que recientemente, el 17 de marzo de 2023, salió una decisión por un tribunal de distrito de Nueva York, del estado de Nueva York, que se conoce como el caso de Freeholding contra Kevin McCoy y Sotheby's. ¿Pero en qué? ¿De qué consiste? ¿En qué consiste esta decisión y el caso? Pues veamos, voy a dar una breve presentación sobre quiénes, es decir, las partes del caso, qué, la propiedad, cuándo, unas fechas de interés y cómo, cómo fue la historia. Aquí leemos en una de las noticias del New York Times que es que un juez declara sin lugar una demanda sobre la propiedad, la titularidad de un NFT con un costo de un millón cuatrocientos setenta y dos mil dólares, para ser exactos. Y aquí tenemos, digamos, la portada de esa sentencia. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Quiénes o las partes o las personas involucradas en este caso? Bueno, una de ellas, por supuesto, es El Demandante, que es una sociedad canadiense que se llama Freeholding, pero pueden ver su interacción en las redes a través de Twitter, principalmente como EarlyNFT. Uno de los demandados es el artista Kevin McCoy, que es el creador de la obra subastada. El otro demandado es el subastador, que es la casa de subastas Sotheby's. Y el comprador, que no es demandado, pero es interesante tenerlo aquí como referente de una de las personas en este caso, que es Alex Amsell, que en Twitter, a través de Twitter, lo pueden ubicar como Silly Tuna. Y otros, es decir, otras personas que no están en el juicio, pero es interesante mencionarlas, MoneyGraph, MoneyGraph. ¿Qué? ¿Qué? Es decir, la propiedad, el bien. Bueno, es un archivo digital, un NFT, una obra de arte digital que se llama Quantum, creada por Kevin McCoy y en el 2014. Presten atención de estas fechas y estos años, porque el tema es sumamente interesante respecto de esos temas. ¿Cuándo? Y aquí es donde empezamos ya con unos temas de fechas. Resulta que este autor, Kevin McCoy, el 5 de febrero de 2014, inscribe su obra, es decir, le hace un mint a esta obra única, en ese momento, en una red que se llama Namecoin. Namecoin es una bifurcación que nace de un fork de blockchain, en la cual tú compras unos dominios, es decir, tú compras el dominio, lo registras allí y ese dominio te lleva a la página donde tienes la obra allí registrada o inscrita o divulgada. Vemos entonces que en febrero de 2015, y ahí está exactamente el bloque donde está esa obra, la inscribe, es decir, compra el dominio, le hace el mint. Importante mencionar es que para esa época, en febrero de 2014, no existe ni siquiera la expresión como tal, como la conocemos hoy en día, de los NFTs, de Non-Fungible Tokens, ¿ok? No existía. Esto, digamos, es una fase incipiente de eso. Vemos cómo más adelante, y específicamente en marzo de 2021, un señor, también artista práctico, que se llama Mike Winkleman, Bipley, vende, subasta, una obra digital, que se llama Every Days, The First Five Thousand Days. Significa los primeros 5.000 días. Y esa obra es subastada por la casa de subastas Christie's, por 69.3 millones de dólares. ¡Wow! ¡Qué nombre, ¿no? Entonces ya vemos cómo esto sí tiene un piso, digamos, económico, una valoración. No valía nada, en el sentido de que lo que hace McCoy es prácticamente un experimento. No existía, y por eso es que se puede afirmar de que es el primer NFT. Esto es en el 2021. Vemos también la época de los Bored Ape, digamos, ya pasó la fiebre como tal, tenían unos precios increíbles, altos, muchas veces exagerados, inflados, como ustedes quieran, pero el hecho es que es una realidad. ¿Ok? Valga uno, valga mil millones, valga 63 millones, es una realidad de que este tipo de interacciones, de intercambios, se está dando en las redes. Entonces llega en ese momento, digamos, de euforia de los NFTs, y el 28 de mayo de 2021, Kevin McCoy inscribe esa obra de su autoría en la red de Ethereum, como un non-fungible token, bajo este protocolo de RC721. Aquí lo que ven aquí arriba es este en efecto las fechas, los momentos en que en que se sucede registro. Y ahí está pues esa obra de Kevin McCoy como un NFT en el 28 de mayo de 2021. Pero aquí es donde tenemos que hacer algunas reflexiones bien interesantes, como la siguiente. Resulta que el 11 de enero de 2014 es que sale, se publica el white paper de Ethereum como white paper, es decir, es una propuesta. No existe, digamos, todavía deploy, ejecutado, ¿no? No existe como tal. Y no es sino hasta el 30 de julio de 2015 que se mina, nace, surge el primer bloque de Ethereum. Vemos que es muy posterior todo esto a la fecha originaria en la que Kevin McCoy inscribe su obra Quantum. Esto tiene bastante de interés. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, ah bueno, y aquí vemos cuando tú te metes en ese enlace que aparece en la ley, en la red de Ethereum, Ethereum te va a remitir a esta entrada del International Interplanetary File System, es decir, un sistema de archivo interplanetario en la cual puedes ver todas las características e incluso el acuerdo de derechos sobre ese en ese NFT. Resulta que con ocasión a la celebración de unas subastas que se llaman nativamente digitales, que tuvieron lugar entre el 3 al 10 de junio de 2023, Sotheby's en uno de sus digamos productos o objetos de arte que sacó a la subasta, se encontraba en efecto esta obra de Kevin McCoy. Pues presten atención aquí, se sale esto como una de las obras y resulta que, bueno, está todo esto preparado, Monograph, se acuerdan que le dije que íbamos a mencionarlo, Monograph es una plataforma que ayuda a la creación de mercados, de NFTs, de obras digitales, y vean cómo entre sus partners y asociados está tanto Christie's como Sotheby's, dos, las más importantes casas de subastas. Entonces, ¿qué ocurre? Sale esta oferta, este llamamiento a las subastas por parte de Sotheby's, que digamos vende esta, tenía como como encargada lo que era la venta, la subasta de esta pieza de Kevin McCoy y llega este early NFT, que luego vemos que es la compañía canadiense Free Holdings Inc. y empieza a escribirle en Twitter tanto a Kevin como a Sotheby's, diciéndoles que, bueno, que ellos son los verdaderos dueños, o él, o sea, early NFT, el verdadero dueño de ese NFT. ¿Por qué dice eso? Porque resulta que en Namecoin tú tenías la obligación de renovar periódicamente ese dominio que habías comprado. Este dominio, si no lo pagabas, no lo renovabas, quedaba libre para que otras personas pudieran pagar el registro y se hacían de ese dominio. Resulta que este early NFT es quien renueva el dominio y entonces señala de que entonces es así, por ello el propietario de la obra digital y que deberían conversar antes de que fuesen a subasta. La subasta en efecto tiene lugar y es adquirida la obra por Silly Tuna, que aquí lo vemos, por un precio de un millón cuatrocientos setenta y dos mil dólares por esta obra que ustedes están viendo allí, pero él tiene, digamos, la compra que viene de la subasta por Sotheby's de la obra de Kevin McCoy. Se imaginarán que la persona que reclama ser legítimo propietario por tener el dominio desde 2014 y no el del 2021, dice que le ha sido afectado su derecho como propietario y se dirige a la jurisdicción de los tribunales del estado de Nueva York y presenta una demanda principalmente contra Kevin McCoy y Sotheby's. Esa es esta semana, es esta demanda y esta sentencia que es dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Pero qué dice esa sentencia? Bueno, vamos a esperarnos un poquito lo que dice la sentencia. Se acuerdan que arrancamos la conversación diciendo que estábamos por la casa del primer NFT y eso me recuerda este episodio o esta fotografía, esta pintura sobre un episodio de casa, la famosa casa de los zorros que se daba en el Reino Unido. Y es que aquí y quienes estamos en Caracas, quienes vimos en Caracas, seguramente conocemos este lugar al cual conocemos y lo llamamos por Greenwich, cuando en realidad su pronunciación en inglés sería Gennish, como se dice ya en el Reino Unido. Y quienes han tenido oportunidad de ir a Greenwich, Gennish, podrán observar en una de sus paredes, en efecto, estas cuadros que están aquí, porque todos sabemos que quienes hemos ido para allá, tiene una decoración bastante inglesa. Aquí estoy yo en el momento que fui a ese lugar a inspirarme para esto. Resulta, esta es otra de las fotografías que está allí, de las pinturas que están a las paredes entrando a la derecha. Cada vez que he ido para allá, me viene a la mente un caso bien interesante de estudio sobre la propiedad. Y es un caso de estudio muy utilizado, muy referido de los Estados Unidos, que es el famoso caso de Pierce contra Post, que fue conocido por la Corte Suprema de Justicia del Estado de Nueva York. Recordemos que en los Estados Unidos tienes una Corte Suprema de cada estado, y pues la nacional o la federal. Y recuerdan estas fotografías, aquellos trabajos de Haywood Hardy, que es uno de los artistas más famosos por este tipo de concepto de cacería. ¿Y qué es lo interesante de este caso que les explico? ¿En qué consistió? Post, el señor Post, era un ciudadano americano que se fue de cacería de zorros, con toda esta indumentaria y con todo este proceder, que son caballos, vestidos, los perros, y empiezan a perseguir al zorro, ¿no? Consigue un zorro, empiezan a perseguir, a perseguir, a perseguir, a perseguir, hasta que llega un momento que el zorro estaba muy cansado, después de tantas horas de persecución, entra en como una especie de solar hacia quien se dirige hacia una playa, y está el señor Pierce, que consigue al pobre zorrito muy cansado, lo mata y agarra su zorro y dice, bueno, esto es mío. Y por supuesto el otro se molesta, ¿no? Es mío, porque yo estuve siguiéndolo y mira todos los esfuerzos y todos los perros y todas las cosas, y aquí está y ese es mi zorro. Él dice que no, Pierce dice que no, y bueno, Post lo demanda. Lo demanda también en Nueva York, tal cual como ocurrió con este caso de nuestros amigos de Early NFT. ¿Qué dice la decisión de 1805? Resulta que desarrolla, pero lo interesante aquí es que utilizando criterios de derecho romano, específicamente las institutas de Justiniano, las formas de hacerse originariamente de la propiedad, en la propiedad originaria y principalmente de las cosas de nadie, es decir, las res nullius, y en este caso estarían incluidas las ferias, las fieras salvajes, en este caso específico, el de los zorros, quien tiene la posesión u ocupación material, es el dueño. Bueno, esta es la decisión de la Corte Suprema, previo fue ganada por Post, que le dijeron que él era el propietario. Entonces aquí hay varias cosas interesantes. ¿Cómo se origina la propiedad inicial de las cosas que no son de nadie? Por ocupación. Independientemente de que el otro, de otra parte en el juicio, decía que por todo su esfuerzo, él debería ser el propietario o era el propietario del bien. ¿Por qué esto es interesante desde varios puntos de vista? Uno, porque desde el punto de vista de la familia jurídica anglosajona, del derecho común, del common law, tienen, digamos, su propio desarrollo en cuanto a la costumbre como fuente del derecho. Y aquí ocurrió algo bien interesante, que hecha mano hace, se apoya en el derecho romano, principalmente en el derecho de las institutas de Justiniano, y que refiere a la res nullius o la cosa de nadie, en este caso el de la fiera. Como habíamos dicho, esto fue dictado por la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Aquí tenemos una fotografía de la Corte Suprema actualmente, pero se entiende que más o menos era algo así. Estuve averiguando y era al parecer lo que era el palacio o del intercambio. Era como un palacio de mercaderes, un espacio de mercaderes. Como he referido, el caso de Pearson versus Post es uno de los más importantes antecedentes en el estudio del derecho de la propiedad en los Estados Unidos, pero existen muchísimas obras sobre él, pero no solamente se queda en la idea de la propiedad. Vemos cómo ha sido referente para muchos otros estudios jurídicos. En este caso vemos el de la obra de Ángela Fernández que trata el tema, pero no de la propiedad como tal, como hemos venido hablándola, sino de los derechos de los animales. Vemos entonces que son aproximaciones de pensamientos bien interesantes que vale la pena por eso estudiar casos anteriores. Pero volvamos a nuestro caso del año 2023 de esta demanda de Early NFT en contra de Sotheby's y nuestro artista Kevin McCoy. Básicamente, no lo voy a leer aquí en inglés, pero básicamente en lo que refiere en alguna fase de la decisión, de la sentencia, es que una cosa sería el dominio, es decir, lo que compras y está sujeto a renovación, y otra es la obra en sí mismo. Entonces, si se pierde por no haberse renovado ese dominio, y alguien más la compra y la re-registra, forma parte también todo lo antecedente, o qué pasa, es un nuevo NFT, o tenemos dos propiedades, una del dominio y otra de la obra. Vemos entonces que no es en lo absoluto, digamos, fácil, no me voy a meter en la parte que creo yo en este momento, esto es para excitar el pensamiento. Y vemos cómo, entonces, al final, la corte, el tribunal, allá en los Estados Unidos, declara de que no existe un actual controverso, es decir, que no ve claro que exista un problema de titularidad aquí, y simplemente declara sin lugar la demanda que fue reformada. Más allá de esto que pudiéramos hablarlo, quién sabe si esto se queda aquí, desconozco si se apeló, seguramente se habrá apelado y tal vez llegue por vía de Cerciorari, Cerciorari es, no quiero enredarnos aquí, pero es como una suerte de solicitud de revisión, como la conocemos en el derecho, en la cultura de la justicia constitucional, una revisión o una casación en el sentido de llegar a una instancia más allá de la doble instancia normal. Ojo, sabemos que no hay una tercera instancia, pero bueno, vamos, olvidémonos de la parte de esa jurídica y centrémonos en el tema de la propiedad. ¿Por qué? Porque yo creo que no podemos ver la propiedad hoy en día de la misma manera como hemos venido creyéndola, sintiéndola y ejerciéndola. En este caso, digamos que no que fue fácil, pero resulta que estaba con vida el autor de la obra. Imaginémonos por un momento que no es estado Kevin McCoy vivo, sino que otros sucesores que hayan ido comprando las distintas, digamos, ramas, bifurcaciones o traspasos de ese registro en Namecoin. En este caso, él, el propio autor, es el que la registra en Ethereum y por supuesto que tiene mayor legitimidad el hecho de que el propio autor de la obra inequívoco es el que la asume y la presenta. Yo creo que no podemos ver la obra de la misma manera. Es una oportunidad espectacular en la cual un tribunal, en un caso real, se haya pronunciado sobre la propiedad, pero lo ideal es que sería, ojo, por supuesto, los demandados quisieran que quedara allí, y el demandante quiere que le den la razón, pero uno como interesado en saber las opiniones del foro jurídico que llegue a una instancia superior para que podamos hablar sobre la propiedad digital. ¿Y por qué esta idea de identidad digital? Porque también en Ethereum existe hoy en día, y básicamente desde el año 2017, 2018, el Ethereum Name Service. Es decir, ya tú vas a poder tener un dominio que te va a servir para este fenómeno también maravilloso, que es el Web3, a diferencia de los DNS normales, pero resulta que igual como hacía Namecoin, existe la obligación de quien compra el dominio de renovarlo periódicamente, su pena o su consecuencia de que si no se renueva, queda libre y cualquier otra persona pudiera registrarlo a su nombre. ¿Qué pasaría entonces con esos bienes o transacciones o activos o cualquier cosa? Porque son miles de cosas que se pueden luego adherir allí al Web3. Se pierde, no se pierde. Entonces vemos que no ha estado resuelto con esta sentencia y más bien, por el contrario, lo que hace es abrir mayores oportunidades de reflexiones y estudio. ¿Por qué también es importante verlo desde los ordenamientos jurídicos supranacionales y de manera particular el caso de la ley MICA, que es de Markets in Crypto Assets, la de mercado de criptoactivos, en el caso de la Unión Europea? Y es que este cuerpo normativo, esta norma específica, excluye de su aplicación, deja absolutamente por fuera, todo lo relativo a los NFTs. Y vemos entonces cómo, ok, porque estamos hablando de el tema de una obra de arte Quantum, que no es cosa menor. O sea, un millón, casi millón y medio de dólares es bastante. La otra que costó 63 millones. Puede que bajen, que suban, etcétera. Pero es que si vamos a hablar de la tokenización generalizada, la tokenización de todo, vamos a tener que hacerlo a través de NFT, o por lo menos ahora a través de NFT. Y por eso es que hay que estudiar unas nuevas formas de propiedad. Y cuando hablamos nuevas formas de propiedad, no es simplemente el registrico y las cosas, sino la propiedad como sistema, como derecho sustantivo. Y vemos entonces cómo la propiedad viene, fijada es, existe porque la ley, la regulación lo hace, porque las normas lo hacen, o es creación de su propio creador. Entonces vemos cómo debemos estudiar todo este fenómeno del derecho y su garantía de la propiedad online y offline. In-chain, es decir, en la cadena, u off-chain, porque vamos a tener el equivalente fuera de la cadena, o el equivalente, o lo que queramos vincular con ese token que va a tradearse, va a intercambiarse en las cadenas. Incluso llega a la profundidad de que debemos analizar las propias fuentes del derecho. El derecho de propiedad existe porque la ley así lo dice, o la ley lo reconoce como un hecho, y luego le da un tratamiento, o una garantía, o cualquiera sea la consecuencia. Incluso esto nos pone a pensar sobre las fuentes de la propiedad. La propiedad como creación del propio autor. En el sentido, por ejemplo, tenemos en el caso de McCoy, él puso cuáles son los límites de esa propiedad, e incluso se asegura, de manera, digamos, criptográfica, y en el diseño de la propiedad, y de cómo está minteada, el hecho de que el 10% de cada transacción van a ir a su wallet personal, que a su vez él va a poder transmitir, o va a poder delegar, o legar, etc. Siguiendo un poco sobre este proyecto, vemos cómo hay situaciones de cómo se adquiere la propiedad, o cómo se extingue la propiedad, y me llama muchísimo la atención el hecho, porque he tenido oportunidad de participar, en investigaciones bien interesantes, sobre la de relictio. La de relictio como una causa, una forma de extinción de la propiedad. Es decir, el abandono voluntario, pero también es revocable, de la propiedad de la cosa. Tengo estos lentes, los boté, pero los puedo agarrar. Ellos pasaron a ser cosa de nadie, que alguien pudo haberse hecho propietario por ocupación o posesión originaria, porque los dejé allí, pero, ¿qué pasa si yo lo agarro? ¿Qué pasa si no es que yo voluntariamente lo boté, sino que se me extraviaron o me lo robaron? Pudiéramos hablar de una res nullius digital, y entre esas, muchas otras situaciones, como por ejemplo, sabemos que existe, pocas veces, a lo mejor, uno tendría, me encantaría tener la oportunidad de estar frente a un tesoro en el sentido de su tratamiento jurídico. Resulta que los tesoros son, bueno, se extroyó el ejemplo que nos ponen, unas morocotas, unas monedas, y alguien las consigue. Y hay unas normas de rango legal, del contexto de legalidad, que rige cómo se va a tratar eso. Pero entonces, en el mundo digital, ¿qué pasa si alguien utilizando inteligencia artificial o computación cuántica, lo que vendrá ahorita, puede hacerse de, porque la consiguió, de unas llaves privadas, de unas llaves privadas que se extraviaron o se perdieron o las robaron y las recuperaste. ¿Significa entonces que esa persona se hace de todo ese dinero? Se puede o estaríamos ante un robo. Recordemos que por más que a mí se me extravíe algo y alguien lo toma, eso sería el robo, lo que pasa es que no lo tengo por otras razones, porque lo extravíe, pero lo estarían robando. Entonces, estamos ante un tesoro digital. Tiene que declararse quien se consiga un tesoro digital. ¿A dónde? ¿Dónde se declara? ¿Ante quién? Vemos que estos son retos del derecho y repensando la idea de propiedad 3.0. Más allá. Vemos entonces como la propiedad ya la vamos a identificar más con la información, con la data y más específicamente con estos que son los NFT o los tokens, ¿no? Cuando pongo aquí entre comillas el ownership o propiedad, tenemos que entenderlo como bien señala el gran profesor Enrique Hersey sobre la idea de titularidad más allá que la idea de derechos de propiedad. Y por supuesto tiene que ver entonces dónde lo almacenamos. Lo almacenamos en la nube, en nuestro disco duro, en una red, en chain, off chain. Entonces, ahí es donde juega también un importante papel estos nuevos proyectos relacionados a almacenamiento descentralizado, como por ejemplo tenemos el de B&B Chain, el Greenfield, y tenemos que analizar muchos temas sobre la seguridad, la confiabilidad, si es centralizado o no, descentralizado esa propiedad, la redundancia, el hecho de que esté en varios lugares, si es un NFT que supuestamente es único, ¿cómo garantizamos esa unicidad con esa redundancia como elemento de seguridad? la ponemos nada más en chain y qué pasa con lo que ocurrió en Namecoin o si tú no renuevas el Ethernet Name Service, el dominio. Tiene que ser escalable, tiene que ser económico y por supuesto libre y voluntario. Por supuesto son infinitos los demás temas que podemos hablar sobre propiedad y propiedad digital en este caso. La creación de la propiedad como un derecho fundamental y su garantía. ¿Quién crea la propiedad? La crea el propio autor. Los límites de la propiedad las pone el propio autor. ¿Cómo se deciden y se resuelven los conflictos? Tal vez una buena salida o una buena propuesta es la de la justicia descentralizada para poder resolver este tipo de nuevas controversias que van a surgir. Nuevamente quiero hacer referencia a estas dos casas de subasta porque son dos casas de subasta que veamos la fecha. Sotheby's fue fundada en 1744 y Christie's 1764. y no es cosa menor hablar del tiempo que tienen de fundación porque vemos que su especialización en materia de subastas es tal que son prácticamente un referente de valor son un referente de legitimidad de la procedencia y vemos cómo están incursionando metiéndose en lo que es el metaverso o arte digital. Significa que estas interacciones estas propiedades son una realidad una realidad digital y por eso es la importancia de estudiar este fenómeno con la digamos con la profundidad y la solidez de esos referentes y estas sentencias que acaban de ser dictadas son una buena puerta para el inicio de estas investigaciones. Nuevamente si existe alguna conclusión yo tengo las mías personales que no las quiero compartir completamente directamente a primera instancia con ustedes en el sentido que me gustaría es principalmente que lleguemos cada uno de nosotros a nuestras propias conclusiones que podríamos escudriñar un poco más sobre cuáles van a ser estos retos del derecho que podemos y que ya estamos enfrentando y que quedo entonces para ustedes cualquier otro avance que podamos tener sobre esta materia me encantaría participar hasta entonces no me queda otra que concluir con la referencia de que la transformación digital no es simplemente la utilización de la tecnología para seguir haciendo lo que veníamos haciendo toda la vida e incluso tener un pensamiento absolutamente primitivo y simplemente lo acentuamos con la tecnología muchísimas gracias y espero de ustedes los comentarios críticas que alguien tenga en formular que siempre son de gran ayuda para ahondar en estos temas chao no